La obra la va a profesionar Y la profesiona por la palabra Con que limpiar el joven su camino Con la palabra de Dios Busque su Biblia en el libro de Hechos Mi alma adora Jesús capítulo 3 Hechos capítulo 3 Voy a considerar el versículo 11 en adelante Busca un amigo, enseñele esta palabra Mi alma adora Jesús Sabemos que esta palabra en esta noche En el nombre poderoso de Jesús Marcará su corazón Hechos capítulo 3 Versículo 11 Cuando usted lo tenga me dice amén Si usted todavía no lo tiene me dice aleluya Vamos a parar por los aleluyas un segundo Hechos capítulo 3 Versículo 11 en adelante Leemos en el nombre del Padre del Hijo La comunión del Espíritu Santo Escuche bien lo que dice la Biblia La palabra de Dios La voz de Dios imprenada en letras Y teniendo asidos a Pedro Y a Juan El cojo que había sido sanado Todo el pueblo Atónito Concurrió a ellos Al pórtico que se llama De Salomón Viendo esto Pedro Respondió al pueblo Barones y relitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad Tu hubiésemos hecho Andar a este El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado A su Hijo Jesús A quien vosotros entregaste Y negaste delante de Pilato Cuando él te había resuelto Ponernos en libertad Mas vosotros negaste al Santo Y al Justo Y pediste Que se os diese Un homicida Y mataste Al autor De la vida Y mataste Al autor de la vida A quien Dios ha resucitado De los muertos De los cuales nosotros Somos testigos Y por la fe En su nombre A este que vosotros Ven y conocéis Le ha confirmado su nombre Y la fe Que es por él Ha dado a este Esta completa sanidad En presencia De todos vosotros Mas ahora Hermanos Sé que por ignorancia Lo habéis hecho Como también Vuestros gobernantes Busca tres personas Que estén a tu lado Y dale el tema Que Dios trae Para todos nosotros Vamos a estar predicando En esta noche Vamos al tema El precio De la ignorancia Dale la mano A la que te ha tenido El precio De la ignorancia 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 Vamos al cielo Padre celestial En esta hora De Jesús De Jesús Porque toda la ignorancia Es tuya De la ignorancia De la ignorancia Que ponga en peligro De la ignorancia Cosas que tienen Mucha importancia ¿Saben qué? Que hace poco Yo llegué a mi casa Y cuando llegué a mi casa Que entré a mi cuarto el espaldar de mi cama es un espaldar alto y cuando entré de momento vi a mi niña para aquel tiempo tenía como 3 años y yo recuerdo que estaba atrapada en el espaldar cuando la vi me preocupé porque si se cae de ese espaldar puede tener un mal golpe y hay niños que han caído de lugares iguales y han muerto por golpes en la cabeza y cuando yo la vi que me preocupé ella me miró y comenzó a reírse yo me la estaba acercando con cuidado porque tenía miedo que ella se tirara y mientras más me la acercaba ella más se reía porque ella estaba ignorando lo que yo sabía ella estaba ignorando lo que yo conocía ella estaba ignorando alma mía adora llevar que su vida estaba en peligro ella estaba ignorando que si se caía de aquel lugar alma mía adora llevar si va a darle un gran golpe quiere decir que la ignorancia la estaba llevar a menospreciar el peligro que estaba acechando su vida en ese momento y yo creo que hoy en día ¿sabes qué? ese es el plato que todo el mundo está inhibiendo el plato de la ignorancia que la gente esté ignorando el peligro que está corriendo que la gente esté ignorando el peligro alma mía adora llevar que le acecha ¿sabes cuántos amigos yo he perdido por su ignorancia? ¿sabes cuántos amigos yo he perdido porque han pagado el precio de la ignorancia? la ignorancia es como un tipo de alta presión la ignorancia quizás tú no la veas quizás alma mía adora llevar no te dé ningún síntoma pero hay gente que nunca se chequeó una alta presión y cuando llegaron al hospital el doctor los chequeos dijeron que ya los riñones no sirven porque la alta presión silenciosamente ¿sabes qué? fue dañando sus órganos pues ¿sabes qué? así hay mucha gente que sin saber están a punto de pagar el precio de la ignorancia cuando hablamos de precio hablamos de un pagar quiere decir que la ignorancia aunque tú no la veas quizás tú no la sientes un día te va a reclamar lo que tú le debes que la ignorancia va a pasarte la cuenta sí o sí para que tú le pagues por eso es que vemos al mamí a Dios va a Pedro confrontando al pueblo con su ignorancia por eso la Biblia dice en Proveo 29 versículo 18 que el pueblo sin profecía se desenfrena ¿sabes qué? la profecía significa una advertencia de algo que va a ocurrir o algo que está ocurriendo quiere decir que la Biblia dice que el pueblo sin advertencia se desenfrena por eso es que en un momento en mi vida como ignorancia yo estaba desenfrenado porque nunca me advirtieron me advirtieron que un día iba a pagar el precio de la ignorancia me advirtieron que un día la ignorancia iba a traer un pagarés y tenía que pagárselo vemos a Pedro que está confrontando confrontando al pueblo cuando hablamos confrontar escuche bien significa ponerse de frente a una persona para discutir un asunto pues no estamos confrontando la ignorancia pero uno de los significados que es sinónimo de ignorancia es analfabetismo cuando hablamos de analfabetismo quiere decir que esta gente tiene un analfabetismo escritural ¿sabe qué? que estaba ocasionando que el pueblo sucumbiera y ¿sabe qué? hay un versículo cuando yo me convertí pastores que comencé a buscar por qué por qué por qué yo estaba en la condición que yo estaba por qué yo me sentía tan infeliz ¿sabe qué? yo creo que hay un versículo que dice o sea cuatro versículos seis que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento quiere decir que hay jóvenes que están siendo destruidos por ignorancia quiere decir que hay matrimonio que están siendo destruidos por ignorancia quiere decir que hay gente que se está suicidando por ignorancia ¿sabe qué? el pueblo estaba confrontando su ignorancia mire hermano yo creo que llegó el tiempo que los predicadores comiencen a confrontar para que la gente salga de la ignorancia para que la gente alma, alma, alma alma, alma vengan al conocimiento de la verdad vemos que Pedro se mandó de frente a aquella gente y le dijo vosotros matáis al antor de la vida esa gente no sabía ni quién estaban matando cada vez que Dios me hablaba yo no sabía que Dios estaba ignorando cada vez que Dios alma mía de la Jehová enviaba a alguien a hablarme yo no sabía que Dios estaba ignorando yo no sabía que esa ignorancia me iba a pagar me iba a pasar precio ¿sabes qué? yo no sabía por eso es que se me hacía falta ignorarlo porque no sabía yo no sabía cómo era Dios yo no sabía cómo se conducía a Dios ni tampoco sabía que lo estaba matando ¿sabes qué? Pedro está diciendo nosotros mataste al antor de la vida la palabra matáis en el hebreo significa destruir y acabar ¿sabes qué? Pedro está diciendo ustedes no saben lo que están haciendo ¿sabes qué? ustedes destruyeron y acabaron con el autor de la vida ¿sabes cuánta gente está destruyendo al autor de la vida? ¿sabes cuánta gente está destruyendo y acabando lo que el autor de la vida quiere hacer con ellos? la Biblia dice en 23 versículo 14 de una o dos maneras Dios no era el hombre pero el hombre no entiende no entiende yo no entendía yo no entendía que cada vez que un pastor se me sentaba al lado en el avión y yo lo ignoraba estaba matándolo que cada vez que un evangelista me hablaba me encontraba con él en algún lugar y me hablaba de Jesús y yo lo ignoraba estaba matando al autor yo no sabía que estaba acabando con el autor con el autor yo recuerdo una vez que salí de una fiesta patronal cuando yo a fiesta patronal no se equivoque ahora solamente voy a Pentecostales y yo recuerdo que cuando Héctor el Fader también si usted Héctor el Fader Aleluya porque eso lo mataron en ese tiempo hace siete años lo enterraron y yo recuerdo pastores que cuando yo salí de aquella fiesta patronal andaba con la seguridad y recuerdo que cuando me voy a acercar al carro veo que hay un hombre cerca del carro Julio y mando la seguridad que chequee porque hubiera impido sin que nadie lo persiga y recuerdo que la seguridad llega y cuando me dice esto tranquilo que es un borracho yo recuerdo que entonces yo voy a montarme en el carro cuando voy a montarme en el carro recuerdo que aquel borracho yo meto la mano en el bolsillo para darle dinero y cuando voy a dar dinero el borracho no está en Dios humano eso me estuvo raro pero si eso no estuvo raro más raro me estuvo que el borracho me miró a los ojos y me dijo con el padre no le sigas huyendo a Dios porque él te ama quiere decir que yo me utilicé un borracho porque el autor el autor hace lo que sea por dar vida el autor hace lo que sea alma mía habrá yo va por escribirte un capítulo de felicidad el autor hace lo que sea por escribirte un capítulo de restauración de patrimonio eso es lo que sea pero el hombre no entiende tú crees que yo fui para la iglesia no yo me endemonía más todavía no sabía que aquella noche una vez más yo estaba matando al autor ¿sabes lo que significa la palabra autor? la palabra autor significa creador de una obra significa el causante hay un mundo que está pagando el precio porque están matando al causante porque están matando al causante yo no sabía que yo estaba matando al causante al que provoca yo estaba matando al causante de la vida por eso es que cuando llamo un llamado la gente pensará pero que insistente este muchacho si porque ya yo entendí esto ya yo entendí que cuando una persona se va de un culto sin escuchar la voz de Dios y sin convertirse lo que está haciendo es diciéndole al autor al causante por el momento no necesito que me escriban ningún capítulo yo no sabía que yo estaba asesinando al causante escuche bien de la vida la palabra vida ¿sabes lo que significa la palabra vida? significa fertilidad ¿sabes? yo no estaba matando a Pablo Coelho yo no estaba matando a Juan Borria yo estaba matando al autor de la fertilidad y cuando buscamos la palabra fertilidad es algo que produce vida no es hermano amigo ¿por qué usted cree que el mundo está como está? uno de los versículos que cuando yo me convertí me hicieron canto está en Proverbios 26 versículo 2 que la Biblia dice que la bendición nunca viene sin causa sí porque allá se encontraron al diablo que si lo reprenden en Hawái estaba en Hawái cayendo sobre el diablo y el diablo estaba llorando ¿usted sabe lo que el diablo llorando? y se le acercó alguien y le digo diablo ¿por qué tú lloras? porque el diablo no se supone que no llore que le haga la gente llorar y estaba llorando pero diablo ¿por qué tú lloras? no podía hablar de tantos llantos que tenía estaba con mocosidad pero diablo ¿por qué tú lloras? y cuando el diablo pudo hablar le digo lo que pasa es que los cristianos y el mundo me echan a mí la culpa de todo me echan a mí la culpa de todo cuando ellos son los que están matando al autor cuando ellos son los que no están dejando que el autor entre cuando ellos son los que no están dejando que el autor escriba alma mía ahora yo va cuando ellos son cuando ellos son cuando ellos son pero le estaba diciendo ustedes están matando al autor Y van a pagar el precio de la ignorancia Por eso Jesús dijo Perdónalo Señor Porque no saben lo que hacen Jesús estaba diciendo Esta gente no sabe a quien están matando Esta gente no está matando a Desiapadilla Esta gente no está matando a Fortuño Esta gente no está matando a Obama Esta gente está matando al autor ¡Al autor! ¡Al autor de la vida! Cuando hablamos De productividad Al autor de la productividad Sabes que un producto es un fruto Y un fruto es un resultado Quiere decir que esta gente está matando Al autor de los resultados Entonces si tú siembras mango Tú no esperas que me de China Tú esperas que te dé el fruto De lo que tú sembraste Por eso la Biblia dice Lo que el hombre siempre son cosecharas ¿Y sabes lo que está cosechando en Puerto Rico? Está cosechando el precio de la ignorancia ¿Sabes lo que está cosechando Los matrimonios hoy en día? Que los matrimonios siguen a un mes El precio de la ignorancia ¿Sabes qué están cosechando los jóvenes? Alba a mi adora yo que se están matando a otros El precio de la ignorancia Están pagando el precio Mira hace poco usted sabe que pusieron eso del IVA El IVA es que se llama No sé tantos cambios toda semana IVA, 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 yo no sé Por eso mismito lo pusieron Y yo estaba escuchando a un analista político Y cuando estaba escuchando a un analista político El analista político dijo Bueno voy a abrir las líneas Porque quiero que la gente llame para que diga En qué el IVA lo va a afectar Y yo pues vamos a escuchar Y el primero dijo Mere yo estoy molesto porque A mí el IVA me va a afectar en mi visita Al psiquiatra Segunda llamada Bueno a mí el IVA me va a afectar En mi visita al psiquiatra Tercera llamada Fíjate yo estoy molesto porque el IVA me va a afectar En mi visita al psiquiatra Estoy en el altar de Dios Cinco llamadas En mi visita al psiquiatra Yo dije pues yo no sé de qué es Puerto Rico Había tanto loco El problema es que Yo tengo familiares que Van al psiquiatra Y sabe que Para una cita al psiquiatra Si queda alguien que va Sabe lo que estoy diciendo Usted tiene que esperar seis meses Quiere decir que los psiquiatras Están haciendo fechados ¿Por qué? Resultado de haber matado al autor Yo estaba pagando el precio De haber matado al autor Y hay gente en esta noche Porque sabe que Que muchos mensajes yo tenía para hoy Pero sin embargo Este fue el que Dios me dio Porque hay gente que Dios Mira a parársele de frente Porque nosotros nos ponemos Preguntores Nos ponemos bien preguntores Cuando el matrimonio no tenga el piso Nos ponemos bien preguntores Cuando tenemos pensamiento de suicidio Nos ponemos bien preguntores Cuando alma mía Ahora yo va a la barca Se nos está matiendo En dos cantos Nos ponemos bien preguntores ¿Y saben con quién los pregunto? Me escondió Ay Dios mío Con la gente que me elaboró ¿Por qué yo estoy así? Y el Señor dice Porque me están matando Porque están matando al autor Porque están matando al que labora Porque están matando al que provoca Porque están matando al que crea Porque están matando al que fabrica Están matando al autor de los resultados Resultados Mira hermano Por eso es que la gente Está buscando resultados Usted no se da cuenta Usted no se da cuenta Que el mundo está buscando resultados Y cuatro años buscamos resultados Y todo el mundo Buscando resultados Y allá la línea del loto Está llena La gente buscando resultados Cristiano jugando loto Que ya no se lo va a llevar Buscando resultados Buscando resultados Todo el mundo está buscando resultados Por eso es que usted ve Que salió el pancho Para que el resultado Por todo el mundo La pastilla El conchanaca ¿Al qué nos va a salir? La gente buscando resultados Y el problema es Alba mía de la Jehová Que los resultados no llegan Porque ¿sabes qué? Los resultados nos traen el alto ¡Aleluya! El que yo estaba manopreciando Era el que me iba a traer resultados En el matrimonio El que yo estaba manopreciando Era el que me iba a traer resultados De felicidad El que yo estaba pisoteando El que yo estaba matando El que yo estaba ignorando Tú estabas manando El preso de la ignorancia Mira hermano ¿Sabes qué? ¿Y por qué usted cree Que Julio y yo estamos aquí? Nosotros A lo mejor tenemos un poquito El caro de huevo Pero no somos huevos Ah Julio A lo mejor esto lo ve así Y dice Ay que tonto No, no, no Nosotros no somos huevos No hermano Saben que no estamos aquí Porque nos dimos cuenta Que sin el autor Que sin el autor Somos inútiles Por eso estamos aquí Nosotros sabemos Que podemos Para el mundo Bañar Y hacer mucho dinero Lo que pasa es Que de nada vale el dinero Sin el autor Que de nada valen las pensiones Sin el autor Como yo recuerdo Que a mi me dije Muchacho Cuando tú No te tranquilo Cuando tú tengas dinero Y te compres las pensiones El patrimonio Va a estar muy feliz Y cuando más dinero tenía Era cuando más Los trastes volaban Parecía molni Y entonces yo decía Mami no lo que hace parte Otra casa Vimos que no vamos a dudar Y cuando me mudaba Para otra casa Trastes volaban más Entonces yo decía No, no No se falta Con vieja Dindio Si nos vamos Para Dindio Y lo que tenemos Que librar el estrés Y llegamos A Dindio Y allá Tú sabes Pero nosotros Empezamos Un mickey Y nos ganamos Los peluches Y cuando llegamos En Puerto Rico Mostraste por bien Ahora Lo único que ahora Terminaba Es desrollando los mickey Y el señor Diciéndome Casi falta el autor Porque la Biblia dice En el salmo 127 Que si Jehová No edifica la casa En vano trabajan Los que edifican ¿Sabes lo que edificar? Crear ¿Sabes lo que construir? ¿Ves? La Biblia dice Que si no está el autor Que construye Es en vano Es en vano Por eso es que el matrimonio Alma mía De la Jehová Tú estás tratando Sabes que hay de construirlo Pero vienen los vientos Y lo tumban Porque es en vano Porque estás pagando El precio De la ignorancia Y cada vez que había una pelea Y le decía Bueno Que le hace falta Una cadenita Y le había Tantas peleas Que tantas cadenitas Que ella se parecía A Mr. T Y yo dice Bueno El que te falta Es el autor ¿Sabes lo que le falta Por todo? Y con el autor ¿Sabes qué? Que yo no Cuando me siento Con pastores de muchos años Con gente de muchos años Me dicen Usted ahora está viendo Aira Que no se ve confiado Usted ve aquí Estaba en el quijo Está todo esto Pero saben que Todo esto era Catora y Calavera Andaban Como 10 y carreta Así era que andaba La gente Pero dice la Biblia Que en el año 16 Llegaron Los puentes costales Le decían Los puentes costales Saben que Los puentes costales Le decían Pasaban por el Como no había Muchas luces Pero le decían Los puentes costales Porque por la noche Cuando caminaban Se veía el PRI En la cara Y esa gente Provocaron Que el autor Se metiera En Puerto Rico Pero usted no sabe Es que la gente No entiende La gente no entiende Mire cuando yo voy a Venezuela Le voy a explicar Lo que es Puerto Venezuela Venezuela tiene petróleo Venezuela tiene oro O sea Venezuela es uno De los países más ricos Sin embargo Está pasando Es uno de los países Ahora he visto Hablando Económicamente Espiritualmente Crédito Quiere decir Que ese país El país está hecho canto Sin embargo Tú vienes aquí A Puerto Rico Y aquí ¿Qué nosotros exportamos? Ni pancha exportamos Nosotras Nada Nada El 85% De lo que nosotros comemos Es exportado de afuera Si cierran La navidad Y esas cosas Nosotros vamos a tener Que comer Nosotros mismos Sin embargo Es un país Que el autor Vino aquí Y cuando uno lo ve Nos dice ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es todo esto? ¿Pero cómo? Eso fue el autor Entonces lo que pasa Es que de momento Cuando el autor Comenzó a escribir De momento Vivieron los hombres Y dijeron Ahora vamos a escribir nosotros Entonces el autor Le digo Pues está bien Escriban ustedes Pero no van a tener resultados ¿Sabe cuánta gente Aquella apartada? ¿Sabe cuánta gente Aquí llegó apartada? Que saben Que cuando estaban de mano Con el autor El autor Le estaba escribiendo Algo bueno Porque el autor Le escribe capítulos malos Alma mía De la llevada ¿Sabes qué? Pero te apartaste Y empezaste a escribir tú Por eso es que la Biblia dice Que el Dios de este siglo Con T minúscula Está cegado el entendimiento Para que los incrédulos No les resplandezca La verdad Que Satanás sabe Que tú sin el autor Que yo sin el autor Cuidado Que ahí un orgullo Se nos va a parar No servimos Repito Que tú sin el autor Y yo sin el autor No servimos Por eso fue Que el autor dijo El que no permanece en mí Se secará Y separado de mí Nada podemos hacer Eso es sencillo Y Satanás Lo sabe Satanás sabe Que automáticamente Uno se separa del autor Es inservible Tan pronto No se desconecta Del autor Es inservible Entonces dice Ha cegado el entendimiento De los incrédulos ¿Qué significa la palabra cegal? La palabra cegal En el hebreo Significa tufo Que es inflar De arrogancia Quiere decir Que ese versículo dice Que Satanás Ha inflado de arrogancia Al mundo Para que la verdad No le resplandezca ¿Qué es inflar? Llenar ¿Qué es arrogancia? Arrogancia Es una persona Que se siente Castanciosa Es una persona Que se siente poderosa Quiere decir Que una persona poderosa Es una persona Que se siente Autosuficiente Es una persona Que piensa Que se vale Por sí misma Quiere decir Que Satanás Es un experto Haciéndole creer A la gente Que tú puedes hacerlo Por ti misma ¿Qué le digo a Eva? Le digo a Eva Con que Dios ha dicho Lo que pasa Es que el día que comas Dios sabe Que vas a ser como Dios La palabra Dios en el hebreo Significa Que es poderoso Le estaba diciendo No, no, no El día que tú comas Tú vas a ser Autosuficiente Sabiendo que tan pronto Eva comiera ¿Sabes qué? Iba a provocar Que el autor Se despegara ¿Sabes lo que pasó? Que cuando Eva comió Del árbol Quedaron desnudos Y la palabra desnudo En el hebreo Significa estéril Quiere decir Que tan pronto Eva comió del árbol Se separó del autor Y se esterilizó ¿Sabes lo que es Una persona estéril? Una persona que no produce Por eso es que yo estaba Tentando de producir felicidad Pero no podía Yo estaba tratando De producir un matrimonio Pero no podía Yo estaba tratando De producir alegría Pero no podía Por eso es que tú Seguro Tú estás tratando De producir alegría Por eso te fuman Te fuman marihuana Por eso bebes Porque tú estás tratando De producir alegría Pero cuando llegas De la discoteca Alma mía De la yoga Que se te va la nota Te das cuenta Que no produciste nada No produciste nada Por eso es que nosotros Y yo verdad Sé que Julio También lo hacía Siempre estaba Propendienta Que caro Nos iban a comprar Siempre estaba Propendienta Que era Con la prenda Usted no ve Yo tengo artista Que veo las páginas Y están cada dos semanas Comprando cadenas Y yo decía Que en mí De quitarme la vida Y éramos locos Con que nos dieran Un premio Porque saqué El premio Y de momento Empecé a ver Los premios En casa de mami Sabes que Que nos utilizaban Que nos utilizaban Como pizapapeles Pero sabes Que no producían Nada Seguía igual Porque estaba Matando al autor Y estaba pagando El precio De la ignorancia No hermano Esto es más serio De lo que la gente cree Esto es más serio De lo que tú crees Créeme Esto es súper serio Por eso es que yo Mire hermano Yo no soy neófito Yo sé que la Biblia dice Que esté firme Vene que no caiga Yo lo sé Yo soy neófito Y no soy un activo Porque los activos Se los lleva el diablo Yo lo sé Pero también yo le digo A Dios señores Yo no me voy a apartar Mejor Si tú sabes Que me voy a apartar Más mal Pero no permitas Que yo vuelva al mundo Porque es un fracaso Porque es una ignorancia De vivir sin el autor Hay gente Que tiene que decidir Que van a hacer Están matando al autor Estás matando al autor Hermano Hay un mundo Que está matando al autor Hay iglesia Cuando hablo de esa Esa en general Que está matando al autor También Yo sé que ya no se ve Lo que se veía antes Porque ya están matando Al autor también Antes no Antes para ser El que cantaba Tenía que Dios hablar Antes todo era Dios tenía que hablar Y el autor Era el que corría a todo el mundo El autor era el que ponía posiciones El autor El alma mía De la Jehová El que decía Que iba Que él no iba Alma mía De la Jehová Quién cantaba Quién no cantaba Y como era el autor El autor decía Que no se acababa el culto El autor decía Si se iban en vigilia El autor decía Alma mía De la Jehová Si no se entregaban El ayuno Hasta el otro día Era el autor El autor Lo hacía Mire yo tenía un montón De mensajes para hoy Pero me derrodilla Le dije Dime tú eres el autor Porque si yo vengo aquí Con un mensaje mío Yo lo que voy a hacer Aunque es Biblia Aunque es Biblia No voy a hacer el trabajo Completamente Que Dios quiere que hiciera El autor ¿Dónde dejaste el autor? ¿Desde cuándo le hablas Como el autor? ¿Desde cuándo sacaste el autor De tu casa? Sí Porque es que también Mira hermano No sé Yo no me malinterpreta A mí me encanta estudiar A mí me encanta todo esto Lo que pasa es que Las muchas letras Nos van a faltar bien Queremos subir Subir tantas redes Tantas cosas Que nos hemos olvidado De lo sencillo Que El autor está en tu casa O lo dejaste fuera Tú tienes un autor El autor es Jesús El autor es el diablo No hay más aquí Tanta profundidad Que nos hemos olvidado De las 10 pílis Nos hemos olvidado De los pasajes sencillos Nos hemos olvidado Decirle a la gente Están matando el autor Están matando el autor De la vida El autor de los resultados Yo recuerdo Déjame 15 minutos más Y termino Yo recuerdo Que mi esposa Para aquel tiempo Estaba buscando resultados Porque el mundo Estaba buscando resultados Y cuando uno Tiene una hora Se llama Yo me acuerdo Que yo me levantaba Y demonio Para tener una reunión Y yo buscaba Vuelta el mercado Y el diablo Llevándome Y mi vida es chocante Yo buscaba Vuelta el mercado Cuando leía Pase amor Pase amor Y es que estoy No puedo matarlo Y decía Esta semana Es una semana De mucha bendición Era cuando Más aborrecido estaba Yo estaba buscando resultados Todo el mundo Buscando resultados Yo estaba buscando resultados Y mi esposa También estaba buscando resultados Y mi esposa Y mi esposa pues Cuando estaba buscando resultados Estaba parando el proceso De la ignorancia Porque miren hermanos ¿Saben lo que dice la Biblia? Escuche esto De la base de esto Hay De los que descienden A Egipto Por ayuda Si algo le molesta a Dios Es que el hombre Lo merece a él Para buscar Los resultados En las basuras Que el mundo le da Pero no va a ser Si Dios es un Dios De amor ¿Eso es un problema? El problema es Que nos han hablado Tanto de un Dios De amor Y de amor Y de amor Y de amor Que se le ha olvidado La parte De la rectitud De Dios Porque sabes Que seguro Que si Es como una persona Me dijo Cuando llegó El tema ese De los homosexuales Cuando una persona Me dijo No pero es que Dios dice Que en Jesús Dio que hay que Amar a su crónimo Y sabes Porque por ahí Que se van Yo le decía Yo creo que si Jesús dijo Que hay que amar a su crónimo Lo que pasa es Que yo no puedo Describir a Jesús Solamente Con ese versículo Porque ahora unito Mi hermano Era un día yo Le voy a explicar Es bien recto Yo le digo Que es un militar Pero también es cariñoso Yo no puedo decir A todo el mundo Que es un día yo Solamente No, es militar Pero bueno Es un militar Pero también es cariñoso Es puntual Tiene muchas formas De describirlo Entonces cuando Describimos a Jesús Seguro que Jesús Tiene un Jesús De amor Porque dice la Biblia Que le trajeron De misericordia También Le trajeron Una mujer Que había adulterado Y mira si Tenía misericordia ¿Saben qué? Que la ley Dese acabe Es matarla Perdiarla Y sin embargo Él manifestó Esa parte De su carácter El amor Le digo a los que están Ayer Que este libro De pecado Tiene la primera piedra Gloria a Dios Por eso el mismo Jesús Fue el mismo Jesús Que llegó también A la iglesia Y cuando estaban Yendo Tiene la mesa Contra el piso Que si Que era un Jesús De amor Pero un Jesús Que no tenía Un compañerismo Con el pecado Fue el mismo Jesús Que cuando fue De la samaritana ¿Sabe qué? Que la samaritana Tenía cinco maridos El que tenía la mesa Y la lista Podía ser Era más extensa Para eso ¿Sabes qué? Fue donde ella Y sin embargo Con manifestó La misericordia También Le digo Quiere que el estado Que yo le voy a dar La misericordia Pero sin embargo Fue el mismo Jesús Que hizo eso Que era misericordioso Fue el mismo Jesús Que cuando todo Le digo maestro Que esta palabra fuerte Se está viendo Él le digo ¿Te quieres y tú también? Quiere decir Que hay dos tonalidades De Jesús Pero eso lo que pasa Es seguro que sí Que Jesús ama al próximo Pero también Aborrase el pecado Porque le digo A aquella mujer Que había adulterado Le digo Vete y no peguen más Estaba diciendo Te pasé la mano ahora Pero no te creas Que te la voy a poder pasar Vete y no peguen más Vete y no peguen más Pues mi esposa Ella pues se leía las cartas Para aquel tiempo Julio Y entonces ella Pues iba de las cartas Y le decía De las cartas Y le decía Espera Tranquila Que te la voy a traer Y pasaban los años Y yo estaba Más el demonio Que el ganarero Hasta que un día Ya se canchó Y fue el de las cartas Y le dio el de las cartas ¿Dónde está Mi marido? Llevas tres años Diciendo ¿Cómo lo vas a traer? Y no las traigo Y de las cartas Le dijo Mujer Consíguete otro Por eso uno cambia En el diablo Y mi esposa Sale de ahí llorando Ella me testifica ¿No? Estaba buscando resultados Pagó Y los resultados No se los dijeron Entonces ella se fue de ahí Pero si es que Dios Está terrible Es que la doctor Yo vamos a la tu Te amo Ese mismo día Cuando salió de allí Como a las once y media A las once Me llamó Y me dijo Esto es Voy a buscar la persona De nena En la oficina tuya Y me dijo Pues venga a buscarla Por ese mismo día La doctora Que yo estaba Demoniado Saber que me había Un evangelista Y me había dicho Por la mañana Esto le estoy Un metro de siete días Pero el señor Me mandó A orar por ti Y voy a salir A orar por ti Y aunque yo estaba Demoniado Yo sabía Que la Biblia dice Que el principio No sabía Del temor a Jehová Y le llamamos A arcarme acá Para que orara por mí Y él llegó Y para mí me sorprendió algo Que él llegó Y estaba dando cuenta Y no oraba por mí Y yo decía ¿Por qué este hombre No oraba por mí? No oraba No oraba Y yo recuerdo Que eres tu santo de Dios Mi alma te va a la hora Papá Yo recuerdo Que cuando Mi esposa llegó Se sentó al frente de mí Y yo comencé A escribir el cheque Pero cuando estoy escribiendo el cheque Comence a hablar lengua Porque el autor todavía habla Y cuando yo comencé a hablar lengua Yo me petifico Él arranca para donde mi esposa Y con la mano sobre mi esposa Yo no sabía dónde estaba Y el evangelista tampoco sabía Pero el autor sí Y el evangelista puso la mano sobre él Y le dijo Así te dice Dios Lo que yo le di nadie te lo quita Le digo Espéralo porque vuelve Pero al final le digo Pero no busques Cuando no tienes que buscarlo Ella cuando se llora Pero ella como buena puertorriqueña Me dice A mí se me olvidó eso Y estuve seis meses todavía Lejiendo con las cartas Y te he olvidado las velas Hasta tu un día se aborrecimos Y me hizo abotar las velas Aborrecidas Porque tú te vas a aborrecer De que te estés metido Con aguas y millas De huevo ¿Y sabes qué? Me hizo abotar las velas Abotar las velas Y ella dice que cuando te aboto las velas A la semana yo la llame De día que quería volver con ella Y a paso de ella estamos juntos ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que No es como te lo están vendiendo Por ahí para ir a sufrir No, no es así No, el mío El que yo predico El que está aquí ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que dice? Dios me ha premiado Conforme a la limpieza de mis manos Dice Tus bendiciones los tuve Porque guardé tu mandamiento El mío dice Que esto es dando y dando Que cuando tú soltes Lo que está en tu mano El que va a dar Lo que está en la vela ¿Sabes lo que está en la vela? En la vela está un nuevo capítulo Pero ¿sabes qué? Lo más impresionante Que esto bajo el pre-mail Esto lo estaba en el mensaje Es que cuando él estaba saliendo Julio Ya se había ido mi esposa Y cuando se estaba saliendo ¿Sabes qué? Había dos amigos míos En la oficina Estaba güey Que es de aquí de Pajardo Cerca de aquí Que era el predicador Y ¿sabes qué? Había un amigo mío Que le decía al pito El de Montatillo Y cuando él se estaba yendo Yo recuerdo que Comenzó a hablar lengua Y se estiró donde ellos Nunca se me olvidan Y le digo Güey Yo veo una caja de muertos Frente a ti Hoy Dios pone delante de ti La vida o la muerte Y se miró a un depinto Y le digo ¡Pito! Yo veo una caja de muertos Frente a ti Hoy Dios pone delante de ti La vida o la muerte Y ¿sabes qué? Un año después Mataron primero a Güey Y después mataron a Pito Un año que el autor Le dio la vela Un año que el autor Alma mía Dora que va Le tocaba la puerta Todos los días diciendo Yo quiero escribirte Un nuevo capítulo Mire, ¿sabes qué? Yo en mis estudios ¿Verdad? Llega a la conclusión Que esos amigos míos Estaban muertos en vida Porque ya había una sentencia Una sentencia Que el único que podía Pararla Era el autor Que la Biblia dice Yo en mis estudios Que la Biblia dice Y si alguno abre Yo entro Y comienzo a escribir Un nuevo capítulo ¿Hasta cuándo Vas a estar ignorando El autor? ¿Hasta cuándo Vas a ignorar El autor? ¿Hasta cuándo Lo vas a dejar Y ser en la mano Para escribir Un nuevo capítulo? Mire Yo recuerdo que Una vez yo fui a predicar A Llorentor Yo recuerdo que Yo nunca había predicado En Llorent Y como tenía Muchos amigos en Llorent Pues Yo tenía un amigo mío Que me llamaba Que era apartado Porque los apartados No son fáciles Que no digo yo Que era el que fui a apartado Y me decía Tú estás mal Me llamaba Tú estás mal Porque tú te convertiste Hace un año y medio Y yo no tenía que llorar Y los enfermos Tú no has traído Un culto aquí Y yo le dije Bueno, me pasa Es que yo no voy a cultos Pues yo ir Yo voy a cultos Cuando me manda el autor Y él no entendía eso Pero llegó el momento En que el autor me dijo Es el tiempo Me llamo Ángel Que ahí fue que nos conocimos Me dijo esto Tengo Un culto en Llorent En calle 4 Y quiero que tú prediques Él no sabe Que estaba enojo Por ir a predicar al aire Y le dije Déjame orar Y te llamo Recuerdo que lo llamé Los dos días Y te dije Vamos para llorar Pero qué pasa Que tan pronto Yo terminé de orar Comencé a orar Por ese culto Y él me dijo Llevo una caja de multas Y yo como soy El ejecutivo Ve aquí Ve allá Ve allá Y haz lo que tú Yo diga Pues yo hice Como el médico Le dije A Ángel Dios me dice Que lleva una caja de multas No sé lo que iba a hacer Pero es el autor Yo recuerdo Que llegamos al culto La caja de multas La guardamos En una guagua En una banda Y cuando yo hice El llamado El señor me dijo Saca la caja de multas Y trepa en el altar Ángel Saca la caja de multas Y trepa en el altar Yo recuerdo Que la caja de multas Va trepa en el altar Cuando la caja de multas Estaba en el altar Nunca se me olvida El mensaje El mensaje era Te vas a caer del caballo Y yo recuerdo Que cuando terminé De predicar Que como se hace El llamado Uno Los jóvenes empezaron A pasar Para la gloria tuya Y recuerdo Que como iban Por el tercer segundo El señor me dijo Llama Chacal Mejor amigo mío Yo entré A no sé Yo no sé Yo voy a llamarlo a él La gente va a decir Que esto fue Producido por mí La tumba Para meterle miedo Y yo recuerdo Que me atribuede Me echaba De la doctor Pero cuando iba Por el número Los pobres La doctor Me dio la boca Y yo digo Chacal así te dice Dios Si no vienes En esta noche Y te convierte Te caite el caballo Y terminas En esta caja Y yo recuerdo Que Cuando Me bajé Él no se convirtió Me lo encontré Nos abrazamos Comenzamos a llorar Y recuerdo Que él Como la apartada Dejé que la apartada No son fáciles Recuerdo que le dije ¿Por qué no te convertiste? Y él me dijo No, lo que pasa Es que estoy esperando Que Dios me toque La hija dice Que a través de la locura De la predicación Ayer le empezó Salvando sombra Que nos toca Que nos toca Con la predicación Que están tocando Y yo recuerdo Que de nuevo Con el trabajo Así me llama Hoy en día Queremos Hoy en día Queremos Hacer como que Nosotros tenemos Más autoridad Que la doctor Me dijo No Y además Esto Era pastor En la cárcel Y Este Cada vez que iba Alguien ahí A predicar Me decía Por eso Cada vez que iba a pastor O sea Que a mí no me puede Pasar más Tenido Pastores Y porque ahora Le ponen También condiciones A doctor Yo profetizo Yo decreto Yo, yo Cuando Cuando aquel profeta Le preguntó El señor le preguntó ¿Estos huesos vivirán? Y él le dijo Yo profetizo Yo decreto Digo No, tú lo sabes Si tú eres el autor Yo puedo estar aquí Toda la noche Declarando Profetizando Decretando Pero si tú No le das vida A los huesos Los huesos Los vivirán Mire, mire Si, mire Mire si hemos metido El autor en la gaveta Y el autor acá Pero, pero, pero Ustedes son Yo, yo, yo Yo, yo Y yo ¿Dónde estoy? ¿Sabes qué? Alma mía De la yoga Entonces él me dijo No, lo que pasa es que Que yo no puedo Pasar nada Porque a mí me han hablado Que yo voy a ser pastor Si, lo que pasa es Escucha, es que lo que pasa Es que es un descrito Maravilloso Si, es verdad Dios es un Dios De maravos Pero esa palabra Va condicionada Siempre Dios condicionó Lo que prometió Siempre, Julio Siempre Por eso es que Cuando yo me convertí Todo el mundo Chacho Dios te entrega esto Te entrega lo otro Al principio estaba lucido Hasta que empecé a meterme Y yo, muchachos Soy un regurú Cada vez que me dice Mira, vas a pastorear Yo me escondo debajo de algo No, yo no, yo no, yo no Porque eso son responsabilidades Y cuando Dios te dice Te entrego algo Te va a decir Me tienes que dar mucho Y yo recuerdo Porque Dios Tres semanas Pasado Y estaba en Honduras Y cuando yo me llamaba a mi esposa Me dijeron Mataron a Chacal ¿De quién fue la culpa? Del diablo ¿De quién fue la culpa? De Dios La culpa fue de él Que no permitió Que el autor escribiera Mire, yo termino Cuando yo me convertí Julio y terminé Yo comencé a hacer una pregunta Ay, papá Dios Quiera que esta pedra Que va a pasar Esta pedra Me borrajo una cabeza aquí ahora Cuando yo me convertí Yo recuerdo Pastores Y yo comencé a hacer Una pregunta a Dios Y la pregunta Que yo le estaba haciendo a Dios Era Porque cuando yo me convertí A los dos meses Se me mataron Más de 33 amigos míos Entre ellos mismos Una cosa terrible Y yo comencé a preguntarle a Dios ¿Por qué no me mataron a mí? Muchos de ellos se me llevaron a un brazo Y yo preguntándole a Dios ¿Por qué no me mataron a mí? Cuando escuche bien Yo no estoy hablando de salvación Eso es para que ustedes vean Es para que los tienen muy alomecidos ¿Sabe por qué yo estaba impactado? Yo no estoy hablando de salvación Que hay que declarar la aclaración Yo estoy impactado Porque muchos de los novios Que ellos me mataron La mamá era cristiana Pero no era cristiana Hay una emergencia Hay que moverlo con esta corta A mí ya veo V282 Yo no he champán ¿Verdad? Sí, está en el barco aquí Con el diablo Y yo recuerdo que Yo recuerdo que Cuando Yo recuerdo que Me comenzé a preguntar a Dios Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no me tenía en la iglesia ¿Por qué? Yo nunca llegué acá Seguía más que me iba llorando ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Yo recuerdo que pasó un año Yo convertí Y Dios no lo contestaba Dijo Dios de contestación Y yo recuerdo que Cuando pasó ese año Me... Yo ya vayaba como año y medio Y yo recuerdo que Al año y medio Me empezaron a practicar A identificar A Nueva York Me llamó un pastor Y me dijo Mira Héctor Es que Mi esposa es la pastora Maldonado Y ella quiere Ella no sabe Ella cuando La televisión En el borde de la flaca Ella venía Y ponía la mano En la televisión Y dice Señor Este yo lo reclamo para ti Y ella cumplió En el año y te regaló En España Y tenemos que vengas A predicar Y yo recuerdo Que Yo le dije Déjame llamar a mi pastor Pues yo tengo que predicar A identificar Y cuando llamé al pastor Como Dios estaba en el asunto El alcalde estaba en el asunto Pues sabes que Pues Mi pastor Conocía a la pastora Llamé al pastor El pastor Le dijo Tranquilo Y me dijo Ves con mis bendiciones Y arranqué con Nueva York Pero yo estaba asustado Aunque todavía Me asusta Este predicar Pero estaba asustado También porque La pastora No sabía nada Era como que Era muy bien nebuloso Entonces me escondieron Y era todo bien nebuloso De momento Llega el oro En la hora del culto Y con mi hora del culto Es que yo en una oficina Escondida La pastora no podía ver De momento dice Bueno Ahora con nosotros En el evangelista Estoy delgado Pastora De regalo que un pleno Lo traigo Cuando yo salgo Porque la pastora Me ve La pastora está seria Y yo digo Grate pues Hay que dar algo malo Porque supone que se pusiera contenta Pero que pasa Cuando la pastora me ve Que se pone seria Yo me atribulo Ella comienza a hablar lengua Y cuando comienza a hablar lengua Comienza a lanzar Me acuerdo que la distancia Era como Yo estoy de aquí de angelito Y sabe que Comienza a lanzar el pastor Comienza a lanzar Y a hablar lengua Y como terminó de lanzarse Se paró frente a mí Y puse la mano en mi frente Y me digo Esta madrugada La que estaba hablando con Dios El Señor me dijo Traigo un evangelista De Puerto Rico Para que le contestes Una pregunta Que me está haciendo Y me digo Así te dice Dios Por cuanto me escuchaste El día que te llamé Yo te borré de la lista Por cuanto me escuchaste El día que te llamé Yo te borré Yo te borré Quiere decir que el autor Anda por ahí Con un pincel Borrando Y escribiendo Que el autor Anda con un pincel No sé si tú estás entendiendo Está escribiendo Y borrando Me digo Por cuanto me escuchaste Yo te borré de la lista Y comencé a escribir Un nuevo capítulo Un capítulo De un matrimonio restaurado Un capítulo De un hombre Con felicidad Un capítulo De un hombre Que no tiene fama Pero que su nombre Está escrito En el libro De la vida ¡Gloria a Dios! Mire Yo me voy Para Carolina Y mañana voy a hacer sopita Para esperar la tormenta Pero te voy a decir algo Cuidado Cuidado Piensa lo que vas a hacer hoy Yo sé lo que vas a hacer hoy Porque te aseguro Que a mí no me vas a ignorar Te aseguro Que vas a ignorar la doctrina Yo no sé Este capítulo Que está Yo no sabía En qué capítulo Estaba hecho acá Ese era el último capítulo Y ahorita Si quieres saber En qué capítulo Ya estaba Aquel día Yo llegué Con un hombre Yo ya no he hecho Donde se pasaba Con el hombre Él cuando me convenció Y a los cuatro días Fue viernes Fue martes Me llamaron Para decirme Esto Acabo de encontrar A Chino Una central Muerto Por un hombre Que va a un de truncado Quiere decir Que aquella noche El señor Lo llevó a los dos Para escribir Un nuevo capítulo Yo la di la puerta Al autor Él se la cerró ¿Sabes lo que me dijo? No, no, no Cuando yo fui Vamos a convertirnos Chino Vamos a convertirnos Él me dijo Oye Me convierto mañana Dale la mano Que te atorle Y pregúntale Si no hay mañana Ah, esto lo que nos están Me tienden Miedo Miren Ya yo quisiera Que los 46 amigos Míos que me han matado El murio Se hubieran convertido Por miedo Ya yo quisiera Que yo quisiera Que la gente Llegará a la iglesia Por miedo Que yo quisiera Que yo quisiera Que por miedo La gente Respetara Lo que Dios Que estipuló Que yo quisiera Que por miedo El gobierno Alma mía Ahora yo va ¿Sabes qué? No pisoteara Lo que el señor Estipuló En su palabra Ya yo quisiera Que el miedo Hiciera Que la gente Entendiera Que están pagando El precio De la ignorancia Tú puedes ignorar A un novio tuyo ¿No te gustó? Tú puedes ignorar Y buscarte a tu novio Esposa No te equivoques Tú puedes ignorar El trabajo ese que está ¿No te gusta? Hay otras ofertas Por ignorar al doctor ¿Sabes qué? Este mensaje Me lo confirmó Un amigo mío De la iglesia Que fue a visitarme Y me dijo Esto ¿Tú te acuerdas de fulano? Y yo le dije No me acuerdo Sígueme la foto Y le recibió la foto Y yo seguro Que me acuerdo Me dijo ¿Sabes qué? Que cuando estábamos Repartiendo los flyers Del evento De Río Grande Del culto de Río Grande Esto Me lo encontré Estuve hablando con él Y él me decía No me preocupes Que un día Estuve ir para la iglesia ¿Y qué pasó? Lo mataron Yo digo No Se acostó Dormir la noche Y nunca se levantó ¿Usted sabe qué? No sé Bien si hicieron Con mi sinceridad Me han votado De mis horas Me han quitado Un micrófono Pero también Han enamorado Mi esposo Así que estoy ¿Qué es difícil? ¿Usted sabe qué? Si murió Sin Cristo Está en las vainas Del infierno Y en ese infierno Aquí están los doctores Que van a decir Si se siente Falsas Van a haber demonios Que le van a recordar Todas las veces Que el autor Le dijo Ahora con la puerta Por eso es que yo Me estoy limpiando Las manos Y te estoy Dando claro Te estoy diciendo Que el mundo Se está hundiendo Porque están Ignorando al autor Que los gobiernos Se están muriendo Porque están Ignorando al autor Que las familias Se están Desbaratando Porque están Ignorando al autor Que el suicidio Está tormentando La gente Porque están Ignorando al autor Que la gente Está en depresión Porque están Ignorando al autor Y el autor Vino a hablarte De frente A decirte Ábreme la puerta Que quiero escribir Ábreme la puerta Que quiero escribir Ábreme la puerta Que quiero escribir Yo me gozo Cuando escucho a Julio Identificar de su matrimonio Porque es que Era igual que el mío Julio No había No había La suegra mía Le decía a la esposa Consiguete otro Las amigas le decían Consiguete otro Que este más malo Que el diablo Se nunca va a cambiar Y el autor decía Si se vuelven a mí Si se vuelven a mí Se van a dar cuenta Que yo el autor Todavía cambio nombre El precio De la ignorancia Pastor ¿Cuánta gente Ha entrado por esa puerta? ¿Cuántos años Usted lleva pastoreando? En el evangelio ¿Cuánto lleva? 38 ¿Cuánta gente Usted ha visto Entrando por esa puerta? Aquí O en culto Que Dios le ha hablado Y cuando salen de aquí Los matan O mueren en accidente Han muerto Como Que Dios Te lo ha dicho Y no han oído La voz de Dios Pagaron el precio De la ignorancia No entendieron Lo que entendió El pueblo Cuando ignoró A Samuel El Señor El Señor Le digo Tranquilo Samuel Que yo no estoy Están menospreciando A ti Ellos están Menospreciando Al autor Póngase de pie En esta noche Espíritu Santo De Dios En esta noche He predicado Lo que tú me dijiste